Presidado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. El juramento de rigor para la posesión la hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y asumió de inmediato el cargo. Tras un breve diálogo con algunos consejeros, el nuevo fiscal dijo que con su nombramiento se ha hecho justicia. El Consejo de Participación Ciudadana ha reconocido que hemos obtenido un puntaje, hemos ganado un concurso. Dentro de la carrera fiscal entenderíamos que sí hubo un perjuicio. Dijo que no conoce las causas por las que no se respetó la puntuación y que no descarta emprender acciones legales contra el Consejo de la Judicatura. Pero por ahora se enterará de las causas pendientes que le corresponderá asumir. Todos los casos van a ser prioritarios, todos los casos de corrupción, del crimen organizado, tanto más que hoy tenemos también casos de terrorismo, es decir, hoy nuestra misión es revisar todos los procesos y tomar las decisiones más adecuadas. Pérez Reina es doctor en jurisprudencia, funcionario de carrera de la Fiscalía, que al momento del encargo de la Fiscalía General se desempeñaba como fiscal provincial del Carchi. Ahora deberá encargarse de los procesos penales más importantes que se ventilan en el país y dice que actuará sin temor. Todos somos iguales ante la ley y aquí no tenemos que tener privilegios ni favoritismos por absolutamente nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos responderá ante la justicia penal. Sobre las 10 de la mañana asumió el despacho de la Fiscalía General de manos del fiscal de Imbabura, Jen Rea, quien había asumido temporalmente la Fiscalía General por decisión del Consejo de la Judicatura. Se reunió también con los funcionarios de la Fiscalía y empezó a conocer las diligencias en las que tendrá que participar en los próximos días, que quedaron fijadas incluso antes de que sea cesado el exfiscal Carlos Baca Mancheno. El artículo 1 de la Constitución Ecuatoriana dice que la soberanía radica en el pueblo, fundamento de toda autoridad. Un documento público que presuntamente era su acción de la semana. Aquí la cuestión es si el señor Selly era su contralor para poder asumir funciones de contralor. Si no fue así, todas las acciones realizadas por el señor Selly serían ilegítimas y deberían ser declaradas nulas. Quiero que vean, ecuatorianos, el gran perjuicio para el país y a los altos intereses nacionales que esto significaría. Por otro lado, como segundo punto, el señor Selly habría moviolentado el artículo 211 de la Constitución de la República y probablemente los artículos 282 y 287 del Código Integral Penal. Esto significa usurpación y simulación de funciones públicas, asimismo como incumplimiento de las decisiones de autoridad competente, lo cual está penado con uno a tres años de prisión. ¡Suscríbete al canal!